Hola pequeños altamantes, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un nuevo vídeo que es un haul Empiezo por Primark que tengo dos cositas Lo primero es este cinturón de aquí en tono negro con dorado Ya había comprado uno que me rompió pero por 3€ lo volví a probar Y lo segundo de Primark es esta super bufanda que es la réplica de la de Sara del año pasado Me costó 6€ y es super super grande Como veis es enorme y tiene un montón de colores y esto te va con todo Y a los precios os voy a enseñar dos cosas que no son para mi, son para chicos Pero bueno, dejaré los precios por la pantalla ya que ahora mismo no lo sé Lo primero son estos dos jugadores de fútbol que son para mi primo Y bueno, son super pequeños y a él le encantaron así que bueno, pues es eso Los siguientes son estos frenos de aquí para un quad Haré un zoom para que se vea mejor para la gente que le interese También el precio por la pantalla De perfas tengo dos cosillas, una aún es de rebajas y la otra ya no Empiezo por la que no es de rebajas que es este reloj en goma en negro y la cera la tiene en dorado Es super bonito y me costó 24,99 La siguiente es este bolso de aquí, aún estaba en rebajas Viene en color azul marino y un verde menta más o menos Me gusta mucho el problema que la correa es un poco corta pero está genial Costó 14,95€ De Dayaday o Dayaday es de fular Es también super grande y viene combinado en rosa, negro y verde con diferentes topitos y esto costó 6€ De mango de también aún de las últimas rebajas es este bolso de mano Tiene estas tachuelas por aquí por la parte de abajo Es super super bonito y costó 9,99€ Creo que está genial para el bolso que es y es un material super bueno El de Zara es este kimono de esta temporada, de nueva temporada Trae aquí unos flecos tanto en las mangas como en la parte de abajo Tiene diferentes tonos de naranjas, amarillos y verdes Me parece super bonito y la verdad a ver a mi me queda bastante ancho pero es una talla única Como veis tiene un estampado super super bonito El kimono es talla única, es una talla M y costó 39,95€ Ahora os voy a enseñar unas cosas que se ha contado mi tía en el Carrefour por si os interesa Hay diversas tallas desde la S hasta la XXL Así que os podéis encontrar muchísimas cosas para todo tipo de tallas como bien he dicho La primera es esta camiseta así super básica de algodón y un tono burdeoso es la IPXL Lo siguiente es este pantalón de aquí Lo hay desde la talla 38 hasta la 48 Me gusta muchísimo su estampado y el recto Termina bastante en pitillo y queda muy bien Espero que podáis ver que hay tallas grandes Bueno pequeños altamontes esto ha sido todo Me podéis dejar por los comentarios que es lo que más os gustó Muchísimas gracias por verme, suscribiros, darle a like y hasta el próximo vídeo